Si te dicen que por ti he perdido la razón y no soy dueña de mí Porque te lo he de ocultar, todo esto y más es verdad Si Dios me diera elegir entre la vida y tu amor, haría mi vida por ti Yo te lo juro mi amor, por mi palabra de honor Cuando te quieres, sin esperanza, amor sincero Nada me importa que no me quieras, te quiero yo Si te quieres convencer, haces a mi corazón, haz lo que quieras con él Te juro ser siempre tío, con mi palabra de amor Si te dicen que por ti he perdido la razón y no soy dueña de mí Porque te lo he de ocultar, todo esto y más es verdad Si Dios me diera elegir entre la vida y tu amor, haría mi vida por ti Yo te lo juro mi amor, por mi palabra de amor Cuando te quieres, sin esperanza, amor sincero Nada me importa que no me quieras, te quiero yo Si te quieres convencer, haces a mi corazón, haz lo que quieras con él Te juro ser siempre tío, con mi palabra de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!